Señales. En las manos te traigo viejas señales, son mis manos de ahora, no las de antes. Doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento. Si los sueños y el sueño son como ritos, el primero que vuelve siempre es el mismo. Salvando muros se elevan en la tarde tus pies desnudos. El azar nos ofrece su doble vía, vos con tus soledades, yo con las mías. Y eso tampoco, si habito en tu memoria no estaré solo. Tus miradas insomnes no dan abasto. ¿Dónde quedó tu luna, la de ojos claros? Mírame pronto, antes que en un descuido me vuelva otro. No importa que el paisaje cambio se rompa, me alcanza con tus valles y con tu boca. No me deslumbres, me basta con el cielo de la costumbre. En mis manos te traigo viejas señales, son mis manos de ahora, no las de antes. Doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento. Adiós. Gracias.